Todo este operativo es para cuidar a todos los peregrinos que lleguen. En el caso de las personas, se guía a las personas en dónde se pueden quedar, en dónde pueden permanecer y en dónde no. Es un despliegue de 3.100 compañeros principalmente para proteger a todos los que vienen, visitantes y habitantes de la ciudad. El subsecretario de Tránsito tiene un despliegue también en estos 3.100 elementos donde vamos a guiar a todas las peregrinaciones, sin importar si son migrantes o de otros estados, para protegerlos también en el trayecto a la Basílica. Respecto a los migrantes, ahorita tenemos el reporte, están detenidos en San Martín, Tezmeluca. Ya por parte del gobierno de la ciudad hay un dispositivo de apoyo, se pretende que se haga un albergue ahí en la zona de Iztapalapa. De momento no tenemos conocimiento de que vayan a arribar aquí a la Basílica. Principalmente del último operativo que informamos para evitar el robo a bordo de transporte público, ha tenido un buen resultado. No hemos tenido incidentes en los últimos días desde que se anunció. Estamos de manera coordinada con el Estado de México y está dando buen resultado. Si hay elementos suficientes, la subsecretaría de tránsito y de operación policial va a llevar un abanderamiento en cada contingente de peregrinos que llevan. ¿A qué me refiero con un abanderamiento? Van motocicletas de la policía y también patrullas guiando a estos contingentes hasta su destino. Entonces vamos a garantizar que lleguen con bien a sus destinos. Eso no tenemos duda. Los delitos que más se dan principalmente es robo a transeúnte. Y la recomendación es que en cuanto vean o sean o crean poder ser víctimas de algún delito, se acerquen a la policía. Por eso tenemos ese gran despliegue. Estamos reforzando, a comparación del año pasado, incrementamos nuestro estado de fuerza, incrementamos carpas, módulos, personal también de participación ciudadana, de proximidad social para recibir cualquier tipo de denuncia o queja de la ciudadanía. En este momento no tenemos considerado estar haciendo revisiones internas de los camiones, sino el acompañamiento y el abanderamiento para que lleguen con bien a su destino. El operativo básico son dos ambulancias y nueve elementos que van a estar cuidando a los peregrinos con la afluencia que tenemos ahorita, pero tenemos capacidad de desplegar bastante más si fuera necesario según la afluencia. Ahorita son dos ambulancias y nueve elementos los que están cuidando.